Oigan, y esto me da mucho gusto, ¿se acuerdan que estábamos preguntando desde el otro día qué estará pasando con Julián? ¿Por qué no ha dicho nada del tema que tiene con Estados Unidos? Bueno, pues terminó la pesadilla para el cantante ya borrado de la lista negra de Estados Unidos tras ser vetado por una investigación donde hasta mencionaban al crimen organizado. El rey de la taquilla, como conocemos a nuestro querido Julián, citó a una conferencia de prensa de última hora y dio la noticia, bueno, con una emoción que hasta las lágrimas llegó. Después de casi cinco años de ser señalado de presuntos nexos con el crimen organizado por las autoridades de Estados Unidos, Julián Álvarez salió de la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de aquel país. Fueron situaciones bien difíciles que me tocaron vivir, es la cita al cual en carne propia. Disculpen si me quiero algo. Fue la mañana del pasado viernes cuando sus abogados le dieron la noticia de que por fin su nombre quedó completamente limpio y ahora buscará hacer lo necesario para volver a llevar su música a todo el mundo. Y bendito Dios, hoy obtenemos una carta donde se menciona el nombre de Julio César Álvaro de Montelongo, cumpliendo con todos los requisitos o ya no teniendo esos temas para poder ser señalado y poder ser excluido de la lista de OFAC, de poder reactivar mis actividades financieras como cualquier otra persona, como cualquier otra empresa puede, lo hace en su vida cotidiana, incluso hasta con personas americanas, empresas americanas, que eso era algo que tiene mucho que ver y va mucho de la mano con la relación comercial entre las plataformas digitales y la carrera que es la carrera principal o la actividad principal de Julio César Álvaro de Montelongo, Julio Álvaro de Norteño Banda en la música. El cantante planea hacer un documental contando todo lo que vivió antes y durante de este señalamiento y explicó que no quiere emprender acciones legales por el daño económico y moral que vivió estos años por estar en la lista negra. A partir de hoy hay mucho trabajo, hay que ver con cuáles dependencias hay que recurrir para poder obtener una visa, para poder obtener nuestras herramientas de trabajo como cualquier otro artista, plataforma, redes sociales, oficiales, plataformas digitales para poder tener una distribución musical, que eso dentro de la carta que nos llega, el oficio que nos llega dice que podemos tener una relación comercial con cualquier institución, incluso hasta los mismos americanos. Entonces, lejos de andar buscando más pleitos, yo creo que voy a ahorita enfocarme en trabajar y aprovechar que tenemos esa libertad. Stephanie Contrara se recuerda que solo aquí sale el sol. Oigan, felicidades a mi querido Julio Álvarez, todavía recuerdo el día que lo metieron a esta lista, conferencia de prensa, Hotel Camino Real del aeropuerto, y lo estaban vinculando con un señor que era el gordo, no sé qué, y ahora ya salió como estuvo todo el asunto, invirtieron en un fraccionamiento, entonces invirtió Rafa Márquez, invirtió Julio Álvarez y 20 personas más, o 18 personas más. Entonces, a uno de ellos lo vincularon con el narcotráfico, entonces todos los que eran socios ahí, los agarraron como parte del narcotráfico, pero Julio Álvarez, ¿qué tenía que ver? Si nomás él entró como inversionista, igual que Rafa. Pero y que entonces durante cinco años te culpan, te señalan, te limitan, te congelan cuentas, no te dejan crecer y ni un perdón, o sea, simplemente ya afuera y todavía tiene que arreglar su visa, ver que papeleos, y simplemente lo señalaron a nivel mundial y lo quemaron en muchos aspectos. Pero él desde el día uno, con la frente en alto, siempre dijo que era inocente. Y con una sonrisa todo el tiempo. Y que me llama mucho la atención que en el caso de Rafa Márquez salió mucho más rápido que en el caso de Julián, que si él lloró de esa manera es justo cuando le empezaron a preguntar por su familia, porque a sus hijas la señalaban durísimo y para sus hijas no fue fácil porque, claro, le pusieron una letrota escarlata a su papá, vinculado con el crimen organizado, que no está fácil y volvemos a lo mismo de tanto redes sociales como los compañeros, pues es muy fácil señalar sin saber, a pesar de que él pues todo el tiempo dijo que era inocente y que iba a demostrarlo y ya lo logró. Así que felicidades también a su equipo. Sí, claro, a su equipo legal. Pero sí se ve que estaba demasiado conmovido porque han sido años de lucha. No puede tener una tarjeta de crédito, no puede tener una tarjeta de débito. Cuentas de banco. No puede tener cuentas, le congelaron las cuentas en Estados Unidos, tenía cuentas Julián allá y finalmente no podía estar ni en Spotify, ni en Amazon, en nada. En YouTube, le bajaron todos. No podía grabar, entonces perdió, entre lo que perdió y lo que le costó son millones de dólares. Y que bueno, él siguió trabajando aquí, que ahorita lo que platicábamos era que tal vez la pandemia vino para él a hacer un respiro porque nadie se estaba presentando, entonces también le permitió estar en su núcleo, con su familia y hasta como él ha aceptado, ¿no? Entrando a la comida. Porque también ves que le congelaron al principio las cuentas en México. Entonces también era el problema de cómo cobraban los palenques porque lo llegó a comentar. Entonces, ver si le dejaban crear otra empresa, a nombre de quién le pagaban, porque ahora tampoco quería que dijeran que debía impuestos, ¿no? Al estar cobrando en efectivo, cómo tuvo que empezar a cobrar. Luego ya le quitaron las cuentas aquí en México, se las devolvieron más bien. Se las descongelaron. Se las descongelaron y ya pudo seguir trabajando aquí, pero sí ha sido muy duro. Se le veía realmente... Yo lo acabo de llamar a MTP, qué showsazo trae este cuate. Se abrió tres horas y se pasa bailando, cantando, sonriendo y saludando a la gente. Las tres horas. Las tres horas.